con el mismo gusto de siempre y como cada semana hoy les comparto nueva receta en mi canal de youtube delicias de mi cocina donde hoy les prepare caldo de papas con rajas y queso fresco que queda deliciosa esta receta además de que bien sencilla su preparación así que acompáñenme y les muestro yo estaré necesitando 5 papas medianitas las voy a estar cocinando por 20 minutos a llama media aquí dependerá mucho del tamaño de las papas cuánto tiempo las dejen cocinar no permitan que las papas se les cocinen demasiado que queden un poquitito nada más sin grudas después de 20 minutos voy a apagar las papas voy a tirarle el agua caliente y las voy a poner en agua fría dejen las papas que no estén bien recocidas tienen que estar cocinadas como un 80% que cuando pongan lo que es un cuchillo o un tenedor les cueste un poquito nada más de trabajo lo que es ponerlo hacia adentro para que al tiempo de picarlas no se nos vayan a despedazar ni tampoco cuando las pongamos en el guiso ahora miren estoy tatemando lo que son tres chiles poblanos ya que estén bien tatemaditos voy a ponerlos en una bolsa de plástico y los estaré dejando reposar por 5 minutos ya que esto ayuda a que se pelen mucho más rápido pueden hacerlos a llama directa o también pueden hacerlos en un comal y nada más estén al pendiente de que no se les quemen mucho que estén más o menos así ya con esto los podemos pelar muy bien ya una vez que los chiles tienen un buen rato y aquí en la bolsita voy a estar sacándolos y quitándoles lo que es la piel cita vean lo sencillo que es ya cuando los ponemos en la bolsa por eso es muy importante que hagamos este proceso una cosa que yo les recomiendo mucho es que no los laven ya que les quita mucho el sabor así que esta es una manera bien sencilla y bien rápida lo que es de pelar los chiles poblanos miren así que lo que voy a estar haciendo después los voy a estar abriendo por la mitad quitándole las semillas y picándolos en rajitas para empezar con esta sencilla receta también lo que es pelé y piqué las papas en cuadritos medianitos ya dependiendo ustedes como les gusten pues así los pican así que vamos y les muestro los demás ingredientes también estaré necesitando un puñito de cilantro dos chiles serranos o dependiendo como les guste de picante un jitomate un cuarto de una cebolla una cucharada de nor suiza del rojo dos cucharadas de aceite para cocinar aquí también ya tengo los tres chiles poblanos picados en rajas sal la necesaria media libra de queso fresco o al gusto también estaremos necesitando un ajo y agua la necesaria por aquí ya tengo todos los ingredientes picados el cilantro la cebolla el jitomate el queso en cuadritos medianitos y aquí lo que estuve agregando fue un ajo y el chile serrano así que ya bien picaditos los ingredientes empecemos con esta receta en la olla previamente calentada voy a estar poniendo lo que son las dos cucharaditas de aceite de lo que utilicen para cocinar y estaré poniendo la cebolla el chile serrano y el ajo a que se sofrían por un minuto o también dependerá la llama de su estufa puede ser menos o puede ser más ya que los ingredientes están sofritos miren ya doraditos voy a estar agregando el cilantro por unos segunditos nada más y después voy a estar agregando lo que es el jitomate después de un minuto y medio así es como se ve miren bien acitronadita nuestra verdura así que voy a estar poniendo lo que es el consome en polvo del rojo estaré agregando cuatro tazas de agua y enseguida veré si le hace falta un poco más de agua pues le agrego así que voy a dejar que rompa el hervor para seguir con el siguiente paso una vez que rompió el hervor lo dejé hervir por un minuto también agregué otras dos tazas de agua en total fueron seis tazas y agregué una cucharada de sal así que ya que ustedes prueben el sabor y ahora lo que vamos a hacer es agregar los demás ingredientes voy a estar agregando las papas las rajas y voy a estar dejando hervir por dos minutos recuerden que las papas no están totalmente cocinadas y ya por último vamos a estar agregando lo que es el queso y nada más vamos a dejar hervir un minuto más recuerden que todos los ingredientes son al gusto ya que está lista la vamos a apagar y vean nada más vamos a estar acompañando por supuesto con unas deliciosas tortillitas de maíz y si están cuidando su salud bueno en el canal ya les tengo varias recetas de tortillas de avena como prepararlas de varias formas así que espero y visiten el canal y vean esos vídeos igualmente les tengo algunas formas de preparar las tortillas de maíz con opal y espinacas chía y linaza así que espero y vayan y busquen estas recetas que son deliciosas bien recomendadas y así con el mismo gusto de siempre les comparto esta nueva receta esperando les guste y sea de su agrado recuerden de compartir dale me gusta a los vídeos y déjenme en sus comentarios si tienen dudas o preguntas de esta o cualquier receta con muchísimo gusto se los contesto a la brevedad posible recuerden que también los ingredientes se los dejo en la cajita de información así que nos vemos en el próximo vídeo para una rica receta más muchísimas gracias y que dios los bendiga